¿Supongo que trabajas aquí ahora? Ah, un poco aquí, un poco en mi propia tienda. Onur es muy ocupado. Es ambicioso. Sí, es cierto. Por eso lo admiro. Lo tomo como ejemplo. Las joyas no fueron suficientes. Abrimos un restaurante con Eje. ¿Eje, la amiga de Onur? Bueno, felicidades. Mi amiga, Eje. A ella le encanta ayudar. Probablemente viene a la tienda con frecuencia. Sí, viene, viene. Un poco loca, pero buena muchacha. Ella vino el otro día y no se encontraba bien. Onur la animó. Fui y le compré postre para alegrarla. Es difícil, por supuesto. ¿Qué es difícil exactamente? No es ella tu amiga. ¿Ah? ¿No lo sabes? Eh, sí, lo sé. Sí, olvidé preguntarte. ¿Cómo está la señora Ayla? ¿Tu hermano pregunta? ¿Qué? Estamos viviendo nuestra segunda primavera, como palomas. Dile a tu hermano que estamos muy felices. Gilal. Mi amor. Voy a tomar un poco de aire. Buen día. Está bien, maestro. Que tenga un lindo día. Gilal, ¿qué haces aquí? Viniste a controlarme. Vine a hacer las paces contigo, pero creo que todavía estás enojado. Estoy enojado, Gilal. Enojado y ofendido. Cierto. Tienes toda la razón. Fue como si no confiara en ti cuando me levanté y llegué allí. No es así. Ah, eso... Es obvio que no confías en mí. Creo que no hay necesidad de andarse con rodeos. Mi amor. Por favor, no lo hagas. Confío en ti. Mira, vine aquí a disculparme. ¿Qué más puedo hacer? Vamos, cielo. Salgamos y hablemos de esto juntos. Gilal, realmente tengo mucho que hacer ahora. Tengo que volver al trabajo. No era necesario que vinieras hasta aquí. Hablaremos más tarde. ¿Qué pasó? ¿Está Gilal aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué dijo? Gilal te llamará. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque no la convencí esta mañana. Ella te preguntará por Musti. ¡Ah! Pensé que Gilal era una mujer muy madura. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué vino ella? ¿Vino a disculparse contigo? ¿Qué dijo ella? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no respondes, Onur? ¡Ah! Lo tengo. ¿Te gusta que Gilal venga hacia ti, se disculpe, te hable bonito, te gusta, ¿verdad? Por eso no respondes. Y tampoco lo niegas. Así que, ¿tengo razón? Digamos que ni siquiera necesito responder, ¿bien? Gilal. Ella es hermosa. Es decir, estos roles de novio y demás. A veces no lo entiendo. ¿Estás fingiendo? ¿O realmente sientes algo? ¿Estás experimentando algo? Entonces hago bien mi papel. ¿A ti te gusta Gilal, Onur? Ella, ¿por qué tan obsesionada con Gilal hoy? Gilal, estás llamando. Ah, Gilal, hola, te iba a llamar. Con Musti están pasando cosas muy desagradables. Oh, Eji, olvídate de Musti ahora. Me siento muy mal. Onur no se ablanda. No me perdona. Realmente me quiero morir. Estoy tan infeliz. Siento que ella no me quiere. Pero Gilal, claro que Onur te quiere. Onur te ama mucho. ¿Tú lo dices? Sí, él tiene una debilidad enorme por ti. Lo recuperarás en uno o dos días. ¿Sabes qué sería muy bueno para mí ahora? Tu salmón con crema de espinacas. Muy bien. Si te sienta bien, iré a cocinarlo ahora mismo. ¿De veras? Bien, excelente. Estaré esperándote. Sí. Podría ir a investigar un poco sobre mi hermana. Eso es bueno. Nuestra prioridad es Yivan, nada más, ¿vale? Por favor, no lo olvides. ¿Está bien? ¿Y yo qué hice? Quiero investigar a mi hermana. ¿Qué hay de malo en eso? Gilal te interrogará en secreto. Ten cuidado, no hables de más. ¿Gilal? Sí. Además, Yivan tiene un teléfono desechable. Debería estar en la basura del jardín. Tráemelo. ¿Quieres que busque en la basura? Al menos despídete, Onur. Puedes decirme adiós. Quizás no pueda volver, ya sabes. Original. Adiós. 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 Adiós.